Amigos, ¿cómo están? Qué gusto es poder saludarlos. Soy su amigo el Dr. Irra, amigos de salud laboral en el mundo canófilo con el Dr. Irra. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me han solicitado mucho, que es la pensión por enfermedad general, dictamen por invalidez o en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el dictamen ST4, dictamen de invalidez por enfermedad general. Este dictamen a quién se lo da, a quién lo da, vamos a esta charla, como es algo muy importante, vamos a dividirlo en dos. En este primer tema, primer espacio, vamos a hablar qué es el dictamen, quién lo da, cómo lo da, cuáles son los requisitos. Y en el número 2 vamos a, en la parte 2 vamos a hablar qué tiene que hacer el patrón de costos y beneficios para el patrón común para el paciente. Bueno, este dictamen ST4 le puede solicitar, este dictamen ST4 por enfermedad general lo puede solicitar todo trabajador asegurado que, dice la ley, tenga alguna enfermedad que lo limite de sus actividades físico-mentales. Algún paciente que ya no pueda trabajar, que ya no pueda realizar su puesto de trabajo por alguna circunstancia de salud, llámese alguna enfermedad aguda, crónica, colmal, pronóstico. Por qué se da, por cuánto tiempo se da este dictamen? Este dictamen se da por 6 meses, 1 año, 2 años o de manera definitiva. Muchos pacientes que me han tenido, que he tenido la fortuna de asesorarlos, que me preguntan, me dicen Oye Israel, yo llevo 3 dictámenes de 2 años, 4 dictámenes de 2 años, ¿por qué? Esto tiene que ver con una cosa que se llama historia natural de la enfermedad. Ejemplo, una dama o un caballero de 30 a 35 años que tiene un proceso de columna, una enfermedad de columna, hernia de columna, un canal lumbar estrecho, que tiene un pronóstico incierto. Bueno, se le da por 2 años, ¿por qué? Por qué tal con una buena rehabilitación y con una cirugía, que es el objetivo de los médicos, tratar tu salud y el bienestar, pueda este paciente reincorporarse a trabajar. Por eso tiene que ver mucho el temporal, para ver qué expectativa hay de que el paciente se pueda reincorporar a su trabajo. Por eso le pueden dar 3, 4 dictámenes temporales de 2 años. Y de manera definitiva, ¿a quién se le da? Bueno, lo llevamos yo con mucho respeto, igualmente a las imágenes que estamos mostrando de enfermedades, que ya ven pacientes terminales, como lo es el cáncer, la insuficiencia renal, los pacientes que tienen alguna amputación, pacientes con VIH, pacientes con algún trastorno psiquiátrico, pacientes que estas enfermedades ya no tienen vuelta, ya no tienen vuelta atrás, ya no tienen un buen pronóstico. Por eso el instituto, llámese ISTE, llámese IMSS, la Seguridad Social del Estado, les da este dictamen de manera definitiva, para que el paciente se dedique 100% a su estado de salud, a su salud médica. Este dictamen, ¿cuáles son los requisitos que nos piden para dar? Bueno, ya que nuestro médico tratante nos haya referido al área de medicina del trabajo, de salud en el trabajo, aparte de que ya presentamos, dependiendo de nuestra enfermedad, los resumen médicos, las notas médicas, los exámenes de gabinete, como pueden ser, llamando algunos resonancias, resonancia magnética, tomografía, electromiografía, electrocardiogramas, estudios de laboratorio, rayos X, todas variables para un buen estudio integral. Ya posterior al médico de medicina del trabajo, el médico de medicina del trabajo, nos va a hacer una cita, dentro de esa cita, viene la exploración física, viene un teléfono de un médico directo, viene todo el estudio de la SEMI, de factores del médico especialista, de todo lo que se ha venido estudiando. Y ya se realiza una cédula, unas preguntas. Y en esa cédula de investigación viene desde el estado social, cómo se desenvuelve el paciente con otras personas, socioeconómico, psiquiátrico. Es decir, el paciente se vale por sí mismo, se puede bañar, cambiar, comer, preparar alimentos por sí mismo. Amigas, amigos, ¿cómo están? Amigas de este canal, salud laboral, inmunocanófilo, con su amigo el doggyza. Muchísimas gracias por seguirnos, esto que empezó como hobby, gracias a ustedes, va caminando amigas. Amigos, el día de hoy vamos a platicar de la segunda parte del dictamen ST4, dictamen de invalidez por enfermedad general en la seguridad social. En concreto, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución de salud que más derechoriencia tiene en nuestro país, en México. Independientemente, sabemos que hay otras instituciones que afortunadamente brindan la seguridad social, como lo es el Issste, como son algunos institutos de seguridad social, como en el Estado de Guanajuato del ISEC, en el Estado de México y en diversos estados de la República. Pero bueno, el dictamen de invalidez por enfermedad general, este es, amigos, amigas, ya vimos la primera parte. En esta segunda parte vamos a hablar qué hacer cuando nos rechazan o no somos candidatos a un dictamen y, como patrones, cómo debemos de actuar. Bueno, como ya recapitulando un poco, amigas, amigos, el dictamen de invalidez por enfermedad general, recordemos que es aquel el cual se nos brinda cuando una enfermedad, una patología nos limita a alguna actividad físico-mental que ya no podemos nosotros realizarlo, alguna enfermedad físico-mental por la cual esta ya no nos permite desarrollar nuestro trabajo, nuestro puesto de trabajo. Este está facundado por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y, lógicamente, por nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el artículo cuarto, donde indica que toda mexicana, todo mexicano tenemos derecho a una atención en salud digna. Bueno, ya que yo fui solicitante del Instituto, que mi médico especialista, por la diferente enfermedad que yo tengo, llámase con todo respeto, me mandó a salud en el trabajo, me mandó a medicina en el trabajo a que me realicen mi trámite, pero desafortunadamente para salud en el trabajo, medicina en el trabajo, el área que lleva esto, yo sí cumplo y sí tengo el puntaje, recuerden que hablábamos, un puntaje igual o mayor al 50%, pero no lo he negado por el artículo 122 o el artículo 123, que son los más frecuentes, ¿cuáles son estos? El artículo 122, amigas, amigos, nos habla que no tenemos las semanas de cotización. Recordemos brevemente, amigas, que si nosotros tenemos un dictamen del 50% al 75%, al 74%, nos van a pedir 250 semanas. Este puntaje de qué es, Isra, para entrar en palabras claras y entendernos claro, este puntaje que hablamos del 50% al 74% y de arriba del 75% es de la incapacidad órgano funcional que tenemos, valga la expresión, vamos a hablar claramente, que tiene nuestro cuerpo, que tenemos nosotros para desarrollar la actividad laboral. ¿Sí? Llámese por la enfermedad que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un 55%, 51%, 60%, ya cuando el médico experto en esta área ya nos hizo la valoración, el cuestionario médico, la exploración física, la valoración, el resumen por el médico especialista del área, por los estudios de gabinete, resonancia magnética, tomografía, electromiografía, cortes histopatológicos, estudios de laboratorio, medicina nuclear. Bueno, y no tenemos las semanas de cotización. En el Instituto Mexicano del Seguro Social hay un convenio, hay un acuerdo, que es el acuerdo 194 de Anualdo 2005, en el cual se solicita al H Consejo Consultivo del Instituto la prórroga y la oportunidad, si nos faltan pocas semanas, exponiendo nuestro caso y si la situación es muy delicada para que se nos brinden estas semanas que alcanzamos. ¿Sí? Ejemplo, que nos hace falta tres, cuatro semanas y desafortunadamente la personita, el paciente tiene un problema oncológico, algo de cáncer, tiene una amputación, una personita que tuvo un accidente muy fuerte, un traumatismo craneoencefálico, desafortunadamente no se puede avalir por sí misma, no come por sí misma, hay pérdida del control de esfínteres. O sea, en ese tipo de casos, amigas, llámese con todo respeto. Igualmente las imágenes que están saliendo, aquí lo manejamos con todo respeto del mundo. y únicamente son de manera ilustrativa, es cuando nos van a valer este acuerdo. Otro de los artículos que son muy frecuentemente negados es el artículo 123. Esto, ahora sí, patrón, patrón a patrón. Puede llegar el primo del amigo, el compadre, el amigo de la secundaria. Siempre, nunca va a faltar las personas que nos queremos hacer listos y que pensamos que todos nunca nos van a cachar en las cosas turbias. Nunca se presta en una situación turbia, nunca se presta en una situación de mentir, a una situación de mentiras, una situación turbia, que simple y sencillamente, ah, mira, asegúrame y yo te doy una lana, el contador no dice nada, que nos eche la mano, nada más ocupo seis meses, nada más ocupo un año, asegúrame para sacar mi pensión. No se presten a eso, no se presten a eso. En el artículo 123 de la ley del Seguro Social, hablas de esto cuando el asegurado, el paciente, dolosamente se asegura para un dictamen de este. Cuando el paciente ya tiene la enfermedad y se asegura para sacar un provecho económico, monetariamente. Y ahí, pues el patrón puede ser multado y son situaciones serias que el instituto, los institutos toman serio, es un delito federal. Y ya incluso la Secretaría de Hacienda, el SAAD y todo, entra en, pues hace su trabajo, ¿no? Porque es un fraude el que se está haciendo. ¿Qué otra cosa debemos hacer patrón, patrona? Que me han preguntado mucho, que me han escrito mucho. Israel, yo tengo un paciente y sabemos que el IMSS por lo regular da los dictámenes temporales por dos años. ¿A este paciente, a mi trabajador, a mi trabajador, lo doy de baja, lo despido, chao, nos vemos? No. Nuestro contador, nuestra contadora, nuestro jefe de administrativo, sabe que a este paciente que tiene un dictamen de invalidez ST4 por dos años, no lo tenemos que dar de baja, simple y sencillamente en el SUA, en el sistema, hay una área para mantenerlo, en pocas palabras, como en el stand-by, donde sí, el instituto le va a dar su mensualidad. Y sabemos que de ese paciente invalidente, sus padres, su cónyuge, hijos hasta 16 años y o hasta 25 años, excepto embarazadas y siempre y cuando estén estudiando, tienen el derecho a la seguridad social. Atención médica, cirugías, medicamentos y todo lo que lleva el instituto. ¿Sí? Eso es, no los tenemos que dar de baja. ¿Por qué, amigo patrón? Porque este tiempo le cuenta como antigüedad al trabajador. Cuando nuestro trabajador, otra cosa muy importante que se me olvida, amigas, amigos, perdón. Este tiempo, cuando tiene su dictamen de dos años y tiene una casa de infonavit, esta persona con su dictamen va a ir al infonavit a hacer un convenio donde lo que antes le descontaban ya va a ser mucho menos porque ya está en un dictamen de invalidez. Desafortunadamente, por una situación de salud, nadie nos queremos enfermar. Entonces, por esta situación de salud, ya entra este dictamen de invalidez y es cuando ya va a ser un convenio con el infonavit para ajustar ahí su renta, digamos, o lo que va, lo que está pagando semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Cuando nuestro paciente, nuestro trabajador, ya tiene un dictamen definitivo, que el instituto ya lo otorgó definitivo, ¿qué va a pasar? Muy fácil, amigas y amigos. Vamos a hablar con nuestro trabajador, se va a finiquitar de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y este tiempo, aquí me van a dar la razón, este tiempo que estuvo con sus dictámenes temporales, un dictamen, dos dictámenes, tres dictámenes temporales de dos años, le va a servir como antigüedad a nuestro trabajador. Entonces, al momento de finiquitarlo, como debe ser la Ley Federal del Trabajo, quien tenga duda, como trabajador, como patrón, me puede escribir, con todo el gusto del mundo los voy a asesorar, les dejo mi correo, escríbame, los asesoro con todo el gusto del mundo. Entonces, ya que tiene el dictamen definitivo, ya terminamos la relación obrero-patronal. Se finiquita, se termina la relación obrero-patronal, va al Infonavit, el paciente, presenta su dictamen definitivo y su casa queda liberada, en otras palabras, queda pagada. Así de simple, así de sencillo. Sé que en estos 10 minutos engloba mucho lo que es el dictamen ST4. Pero si tienes alguna duda o pregunta, con todo el gusto del mundo, házmela, te la contestaré. Saben que a todo mundo les contesto. Suscríbanse al canal, ya que es un requisito de la plataforma estar suscrito para contestar las preguntas. Quien tenga duda, preguntas, sugerencias, quien guste alguna asesoría, con todo gusto, les dejo mi correo, estudia sus órdenes. A los colegios de contadores, a todos los amigos, quien guste una charla, quien guste alguna explicación, para eso todas sus órdenes. A cualquier empresa, alguna empresa, con todo el gusto del mundo, lo podemos hacer como lo hemos hecho siempre por Zoom, por videoconferencia. Agradezco mucho y me da mucho gusto, mucho orgullo. Todas las personas que me escriben, que me hablan para darme las gracias, que gracias a estas charlas, a estos tips, han arreglado sus trámites en el instituto, que han salido adelante, que ya están cobrando. A las mujercitas, por la charla que dimos de la incapacidad por maternidad, había señoras que pensaban que ya no se les iba a pagar, y simplemente con una aportación de un servidor, con mucha humildad y con mucho cariño, y lo digo, supieron cobrar su subsidio. Y no es simplemente el que nosotros hagamos magia, hagamos grilla, simplemente vemos lo que es un derecho, que nos corresponde, y es lo que nos da la alegría. Pero bueno, yo soy muy chillón. Precisamente hoy estoy firmando este video, hoy viernes 13, hablé en la mañana con mi amigo Jesús Lemus Barajas, el autor de los libros Los Malditos 1 y 2, este gran personaje, este gran escritor de taña ya internacional, y hablábamos esto, y me decía, oye Irra, muchas felicidades, porque él también sabe de personas que con estos tips han podido resolver su duda, y que hoy... Perdón, perdón, y que hoy en día ya están cobrando su ofensa. Bueno, les doy las gracias, comparten este video, den like, muchas gracias por seguirme, les mando un fuerte abrazo, y los delito. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos en la próxima, un abrazote, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!